¡Bravo! ¡Me cago, concha madre! ¡Bien! ¡Cao! ¡Cao, concha madre! ¡Atraba! ¡Atraba! ¡Toda, toda! ¡Adiós! ¡Que concha madre nos lo batió otro weón! ¡Concha madre! ¡Camillo! ¡Atraba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esa lucha! ¡Mano, profe! ¡Siga, siga, siga! ¡Bien, Winsor! Este penal va a quedar grabado por lo menos... Como la weón más horrorosa... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Weón, no puede hacer eso! ¡No! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso, weón! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Grande, Lucho, weón! ¡¡¡eh, penal! ¡¡¡¡Penal, weón! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!